¡Suscríbete! ¡Saxo Cumbia! ¡La música de nuestro Borochirí! ¡Jodila Reyes! ¡Jodila Reyes, Antioquía! ¡Willy Producciones! ¡Llevan esta imagen al mundo! ¡Desde aquí, Sisi Calla! ¡Suscríbete! ¡Arriba, Huaycán! ¡Arriba, Huaycán! ¡Arriba, arriba! ¡Salud! ¡De Humberto, de Antapucro! ¡De Humberto! ¡De Humberto! ¡Jurito Antapucro! ¡Enrique Abismo! ¡Es David Lanz! ¡Ahora te sí! ¡Ahora te sí! ¡Llanamos practicantes de Comarca! ¡Gualochirí! ¡Sí! ¡Arequipa! ¡Los amigos de Arequipa! ¡La gente de Chiclayo! ¡Perreñafe! ¡Saludos a ver para mi tierra libre! ¡Perreñafe! ¡La gente de la 51! ¡Ahora que sí! ¡Y ahora! ¡Oye, niño! ¡La bala! ¡Y ahora! ¡Así! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Corazos! ¡Sí! ¡Comano! ¡Sí! ¡Giriano! ¡Sí! ¡A la ría! ¡Sí! ¡Gosano! ¡Sí! 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 Chupando, bailando, sus tiras, sus tiros, y gozando, arriba, con el río, así lo incluyen todos los amigos de los chilenos, con la gente de mi buena, y lo dando cumplido a los chilenos. Chupate la plata, con cualquiera, chupate la plata, con cualquiera, chupate la plata, con quien quiera, chupate la plata, con quien quiera, sí. Chupate la plata, con quien quieras, 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 chupate ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Oye! ¡Así! ¡Qué bonito! Moviendo la cintura, la cadera, la cintura, la cadera Con las manos para arriba todo el mundo Seguimos gozando, sigue bailando, sigue la pieza Tirando la casa por la ventana, Fernando Para la gente de Cucuya, Enrique ¡Saludos Enrique! ¡El Caminato! ¡Salud! ¡Qué rico! ¡Así! ¡Vamos gozando! ¡Vamos gozando! ¡Se va a ver! ¡Aferrado! ¡Feliz cumpleaños! ¡Arriba picante! ¡Como dice! ¡Eso! 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 ¡Con más sabor! ¡Desde Guarachini! ¡Para el mundo! ¡Saxocutia de la buena eh! ¡Y eso es! ¡La sabrosura! ¡Saxocutia! ¡Que sigue conquistando el puto! ¡Eiva! 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 ¡Sabor! ¡Para todos! ¡Aviva de Cuba! ¡Hoy un niño al escenario! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡A los amigos de Carrocería! ¡Señor de los Milagros! ¡Caraguay! ¡Provincia de Canta! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ahí! ¡ lammas! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Muchas gracias! También para los amigos de Ciccaya Country Club Qué bonito, ¿eh? Tremendo escenario Qué rico concierto virtual Gracias a las cámaras de Willy Producciones Seguimos, feliz cumpleaños Fernando Marical, díselo ¡Eso! 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 Esto es Saxo Cupia Para que disfruten Perú y el mundo entero ¡Sí, señor! Traspasando fronteras ¡Tino Didú! ¡Rico! ¡Sonido Didú! ¡Sí! ¡Oye! ¡Ariana Producciones! ¡Muchas gracias, Ariana Producciones! ¡Mira mi gente de Cuba, chicos! ¡Ya vienen! ¡Ariana Producciones! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Perú, Cuba! ¡Cuba, Perú! ¡Oye, chicos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡De Romy's y Doya! ¡Gracias, de Romy y Doya! ¡De Romy's y Doya! ¡Gocas! ¡Despacito el bopón! ¡Rico! ¡Vale, bopón! ¡Dale! ¡Gosa, goza, goza! ¡Esto es 15 años! Saludos para los amigos de E&M Multiservicios Muchas gracias ya de Maribel Mucho cariño Saludos Bueno, seguimos todavía saludando a todos los amigos oficiadores